Gerson David Ortega Reyes es un menor de 11 años de edad que reside en el barrio El Dorado y padece de parálisis cerebral. Su familia cuenta con escasos recursos económicos y la EPS a la que se encuentra afiliado no le suministra los útiles necesarios para sobrellevar su enfermedad. Gerson David Ortega Reyes nació así con parálisis cerebral y pues en todo momento lo tenemos en la ayuda que hace la empresa porque le mandamos a un hospital un MIPRE para los pediasores y nada, le mandaron los pañales, pero hemos tenido problemas con el hospital que no quiere dar el MIPRE para los pediasores. La empresa se ha mandado los medicamentos. El abandono por parte de la EPS es muy evidente, pues según la señora Janet Reyes, desde hace más de un año no había recibido nada diferente a los medicamentos. Tenía como un año de no mandarle pañales, entonces en este mes que mandaron, en la cuarentena. ¿Y qué hacía usted durante ese año para los pañales de él? Provocaba bregar para conseguirlos, comprárselos. El hermano mayor de Gerson es quien día a día trabaja por brindarle una mejor calidad de vida, pero debido a la difícil situación por la que atraviesa el país, consecuencia de la propagación del COVID-19, debe quedarse en casa. Y es ahí donde las necesidades de su familia aumentan. La madre del menor extiende el llamado a la entidad de salud encargada, a las personas de buen corazón y a quienes puedan suministrarle pañales, suplementos alimenticios y demás, que necesita Gerson Díaz. Sí, él necesita medicamentos, pegamos lo que es pediazures y alimentos, y nosotros pañales también, etapa 4. Y también comida, porque sin poder trabajar, ya que nosotros, pues dígame, ya también de la condición que estamos. El número de teléfono es 320-331-69-63.